La lactancia materna les proporciona a los bebés todos los nutrientes que necesitan para crecer y que su sistema inmunológico se desarrolle plenamente. Además, ayuda a prevenir infecciones gastrointestinales y respiratorias, obesidad, diabetes, leucemia, alergias, cáncer infantil, hipertensión y colesterol alto. Sandra Ramírez, asesora en lactancia, nos comenta que hay muchas madres que sufren porque no producen leche en los tres primeros días después del nacimiento del bebé. Sin embargo, si existe una preparación y asesoría adecuada antes del parto, se puede alimentar al recién nacido de forma correcta. En esos primeros tres días, el bebé se nutre con las gotas de calostro que nuestro cuerpo da, que son de 50 a 120 ml. Por otra parte, en Honduras también existe el Código de Sucedáneos de la Leche Materna, que pide a los países que protejan la lactancia, ley que existe desde el año 1996. Prohíbe que cualquier profesional de la salud, o cualquier médico, enfermera, hospitales, públicos o privados, ofrezcan a la madre y al bebé cualquier sustituto de la leche, que puede ser fórmula láctea, fórmula hidrolizada o artificial, suero, dextrosa, pepito, chupete, todas esas cosas que vienen a reemplazar lo que es el pecho de la madre. Con más de 22 años de experiencia en asesoría de lactancia materna, nuestra experta acompaña a las mamás en todo el proceso necesario para una lactancia adecuada, que incluye sugerencias y dietas alimenticias para evitar futuros problemas de salud del bebé. Realmente es importante, verdad, que sepamos que sí debemos cuidarnos, debemos cuidarnos y que estás a tiempo, si te está pasando, estás a tiempo de limpiar tu cuerpito y continuar con la lactancia. La lactancia no se detiene porque tu hijo tenga una alergia, simplemente se te da una lista de alimentos restrictivos y continuamos con la lactancia. A nivel emocional, el calor del cuerpo de la madre brinda seguridad y apego al bebé. En palabras de la experta, presionar a la madre lactante al momento de crear su banco de leche es incorrecto e inadecuado. No podemos nosotros permitir que una mamá esté con eso de que, bueno, a los 40, al mes yo tengo que empezar a ordeñar porque a los 40 días yo tengo que estar en el trabajo, me quedan 10 días para ordeñarme. Es el castigo más triste que le podemos dar a una mamá. O sea, no va a producir por la misma ansiedad y la misma preocupación de que tiene que tener por lo menos 12 bolsitas en ese freezer de su banco de leche para poder retornar al trabajo. Para agendar una cita con Sandra Ramírez, asesora en lactancia, la puede buscar en sus redes sociales como breastisbest.lactanciafeliz. Desde Honduras, para el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, informó Andrea Torres de STVE. Gracias. Gracias. Gracias.